O me hacen tus amenazas, si te quieres ir, no vete, entiendo bien lo que pasa, pero voy a detenirte si agotaste las palabras, el amor que yo te daba, y ganas de poder hacerte. Y tu buen cuerpo en la cara, no sé si cuando lloras, no me estoy para rogarte, pensamos a tus letras, que solo vas a alejarme, me parece interesarte, y aunque ya te estás tardando. A lo que quieras, pues el aire ha volado, y el pelo de tus labios, eso tú no sabes bien. A lo que quieras.